Lo que para algunos es una desgracia, para otros es la esencia de su trabajo. Una emisión que saca a la luz una realidad poco conocida. AAM te presenta El Negocio de la Muerte. Increíblemente cuando hay un muerto o un cadáver en un lugar, aparecen cientos de curiosos que se ponen a tomar telería a mirar El Muerto como si fuese un espectáculo público. AAM, este lunes al término de Gingo, por El 13, tu canal.